Con estos cueros se hacen las palomas de Salamanca y nosotros vamos a hacer los aperitivos de lujo. Para ello necesitamos los cueros, un poquito de queso, una hueva de merluza, atún en aceite escurrido, cebolla picada, pimiento green, a little bit pisto with conejo, mayonesa con aceite de atún y por supuesto el vino para degrada al cocinero. Vamos a meter los cueros en el aceite. Metemos la paloma en el aceite y mirad que rápido sufla. Esto es la magia de la cocina, ¿Habéis visto? Con esto sale una paloma de lujo, de escándalo. Para luego rellenarla bien. Ya está hecha, esto lo coma, ¿Habéis visto? Así, se fría bien por las esquinas, escurrimos bien el aceite y la dejamos ahí para que sude. Echamos otra más. Ahí, se vaya haciendo bien. La palomita rica. Ya tenemos las dos para nuestros dos aperitivos diferentes. Escurrimos y sacamos ahí. Y ahora en un bol mezclamos los ingredientes para el relleno de la ensaladilla. Un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolla, todo picadito. El atún de lata que hemos escurrido y con el aceite resultante hemos hecho pues una mayonesa. Que como tiene sal y el atún también, al conjunto de la ensaladilla no hace falta que le añadamos sal porque ya lo lleva. Y está delicioso. Pero eso sí, hay que envolverlo bien para que el resultado sea untuoso y nos dé estructura dentro de la paloma. Ya veréis que rico está. Y ahora con las palomas pues hemos frito dos. Una para la ensaladilla de atún que la ponemos aquí sobre el cuero frito. Tiene una pinta impresionante. Y para completar la tapa, cogemos las huevas de merluza y con un pelador sacamos unas lascas. Y nos da un toque untuoso y además potente. Recordad que no hemos puesto sal a la ensaladilla, solo la que llevaba el atún y un poquito de la mayonesa. Y queda un resultado fantástico. Y en la otra vamos a poner un poquito de pisto que habíamos hecho con conejo, pimiento verde y tomate. Lo que es el pisto tradicional. Y para que quede un poquito más bonito y rico, a mí me gusta mucho poner un poquito de queso. Pues ya tenemos aquí nuestras dos tapas que están de lujo. Y ahora solo toca, pues eso, disfrutarla. Si se puede en compañía, mejor. Y con buen vino, eso siempre. Y aquí tenemos nuestras dos palomas. La de pisto con queso y la de ensaladilla de atún. Con unas huevas. Así que lo vamos a disfrutar. Va por ustedes. A ver esta. Mmmmm. Delísima. Y a ver esta. Mmmmm. Delísima. ¡Bien! ¡Bien! Mmmmm.